¡Hola! Mi nombre es Yaru y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión voy a estar haciendo un dibujo de mi OC, Luca, mientras les hablo acerca de hacks y links peligrosos. Este vídeo va a ser un poco diferente al resto, ya que en lugar de estar hablando de un tema relacionado al speedpaint, es más bien un speedpaint como excusa para hablarles acerca de los hacks y de que tengan cuidado acerca de tocar ciertos links o descargar ciertas cosas. Es más un charla con Yaru de cosas que pienso mientras hay un speedpaint de fondo. Paso el contexto de por qué decidí hablar de estas cosas. Yo sigo a una youtuber ilustradora desde hace mucho tiempo llamada Luca Adams, actualmente se cambió el nombre, pero cuando yo la conocí su nombre en las redes sociales era Luca Adams. Como estoy suscrita al canal de esta persona me llegó la notificación de que había subido un vídeo, el cual se me hacía un poquito extraño porque el título estaba en inglés y vi que duraba poquito. Entonces lo cliqué para verlo y era como un tutorial de cómo descargar Filmora, e inmediatamente después subió otro acerca de cómo descargar Photoshop y era como ¿What? ¿Está mostrando cómo descargar programas piratas? Eso es muy raro en Luca, o sea, no tiene nada que ver con el contenido de su canal. Fui a ver la descripción y nada, era lo mismo, era el título en inglés y un link, lo cual me levantó varias banderas rojas en plan ¿Qué raro? y bajé los comentarios para ver si alguien tenía un contexto. Por lo que pude leer parecía que le habían hackeado la cuenta, así que me metí en su instagram a ver qué tal y efectivamente no era ella quien había subido esos vídeos, eran como muy raros y te mostraban como un link de descargar cosas. Eso para mí ya era como demasiado extraño. También mientras sucedía esto del hackeo a la cuenta de Luca, otra artista que sigo, que se llama Paulina, había publicado este post advirtiendo de que había una persona que se estaba haciendo pasar por ella y que estaba intentando hacer como sorteos falsos mandando links para que te registres esas cosas, que obviamente era como para o infectar tus dispositivos o robarte datos o lo que sea. Y entonces como que pensé, che, hay mucha gente que puede caer en eso y si bien yo no soy como la más erudita en estos casos, ni sé de informática, ni estoy como demasiado al tanto de la tecnología, yo de hecho soy bastante anticuada, creo que al menos puedo aportar mi granito de arena para que la gente dude acerca de tocar links o descargar cosas o registrarse en cosas. Lo digo, yo cuando vi estos vídeos raros de Luca, vi que tenían como un link y era como mmm que raro. A mí particularmente nunca me han hackeado nada. Lo que sí, había gente que se metía a mis cuentas pero era porque yo les daba la contraseña. O sea, estaba en esta etapa de querer demostrarle confianza a la gente y decía como somos amigos te voy a decir mi contraseña pero no se lo digas a nadie. Y claro, esa gente después se metía a mi Facebook y escribía cosas como soy una puta trola y quiero que me cojan 40 negros. Evidentemente la gente que me seguía en Facebook, familiares, amigos, sabían que yo no había escrito eso. Era obvio. Tenía 10 años. No eran cosas que yo escribía. La gente se da cuenta de que había alguien que había entrado a mi cuenta. Lo que también es que antes, ahora hay una medida de seguridad que cada vez que cerras una pestaña o una ventana, si no tenés como esto de que la página recuerde tu contraseña, se te cierra automáticamente la cuenta. Pero antes, cuando ibas a Cybers, porque yo antes no tenía computadora chicos, yo antes iba a Cybers y si se me olvidaba cerrar el Facebook, la próxima persona que entrara, pues abría y aparecía mi Facebook sin poner el contraseña ni nada. Cosa que a mí también me pasaba. Yo a veces cuando iba al Ciber y abría Facebook, estaba el Facebook de otra persona. Yo tenía la esencia de cerrarlo para abrir el mío, pero supongo que alguien habrá encontrado mi Facebook abierto y habrá escrito cosas. Nada, cosas de la época que por suerte hoy en día hay más seguridad en eso y está más controlado. Pero bueno, todo esto era para decir que a mí nunca me hackearon. Eso fue como lo máximo, por así decirlo, de gente que entraba a mis cuentas, pero nunca me han robado o hackeado ningún dispositivo, ninguna cuenta. Por suerte, siempre me mantuve demasiado alejada de esas cosas. Durante mucho tiempo yo fui una espectadora pasiva en internet, tipo veía videos pero ni comentaba nada. Lo máximo que hacía era que me suscribía a canales, no descaraba cosas en mi computadora, no me creaba cuentas, nada. Yo no entendía computadoras, entonces me mantenía al margen de todo. Las únicas aplicaciones o programas que tenía en mis programas eran aquellos que el colegio mismo me daba, tipo yo cuando iba a la clase de informática eran los propios profesores quienes te pasaban los propios programas para que vos puedas hacer la tarea en clase. Photoshop, Flash, Corel Draw, todas esas cosas yo los tuve porque me lo daban a la escuela. Yo jamás descargué nada y si descargaba por ejemplo algún juego, le pedía por favor a algún adulto que supiera del tema que me lo descargara porque yo no sabía hacer esas cosas. Entonces por suerte jamás me vi en la situación de que alguien como robara mis datos o me cambiara las contraseñas, pero es algo que pasa y hay que tener cuidado con eso. Cuando empecé a ser un poquito más activa en internet, más o menos en 2019, conocí el canal de Euli en el que poco después de que yo la conocí le hackearon la cuenta y le privatizaron todos los vídeos poniendo un montón de directos y vídeos hablando de economía y estafas piramidales y no sé qué cosas. Euli en ese momento se crió en otro canal para hablar acerca de lo que había pasado. Resulta que le había llegado un correo ofreciéndole un trabajo, una colaboración en el cual tenía que firmar un contrato que era un pdf. Le mandaron el archivo para que se lo descargara y al descargarlo no pasó nada. Resultaba que eso que le habían mandado era en realidad un virus y se le habían metido a las cuentas, les habían cambiado la contraseña y le había borrado todo. Por suerte Euli después pudo recuperar su cuenta y no habían borrado los vídeos, sólo estaban privatizados y pudo volver a poner todo en orden. Desde entonces como que desconfío acerca de abrir cosas en mi computadora o tocar links, ya que no necesariamente tenés que descargar nada. A veces con tocar un link ya es suficiente como para que se te infecte el dispositivo, así que tengan cuidado acerca de qué abren en sus aplicaciones. Eso fue algo que nunca me pasó, pero al ver el vídeo de Euli y toda la explicación de lo que le había pasado, desde entonces como que fui bastante cuidadosa con eso. Incluso cuando familiares míos me pasan links de cosas para ver, vídeos y tal, yo no suelo abrirlos. A veces mi mamá me pide ayuda para hacerle algo en el celular y yo le digo sí, pero desde el tuyo, porque yo desde el mío no hablo links. Entonces mucha desconfianza siempre con eso. Acerca de Luca Adams, por suerte, ya pudo recuperar su cuenta y explica qué es lo que ella cree que pasó. Resulta que hacía días que estaba intentando descargar un programa y para eso estuvo viendo tutoriales en YouTube, los cuales tenían links y descargó cosas. Después de esto es lo que le pasó a su canal, que empezaron a subir vídeos raros acerca de cómo descargar cosas y cuando volvió a revisitar esos vídeos tutoriales que había visto, resulta que eran como iguales. Tenían los mismos tipos de vídeos y era lo mismo. Una cuenta que antes se dedicaba a, no sé, subir letras de canciones, de repente había empezado a subir tutoriales de cómo descargar programas. Seguramente también eran cuentas robadas, hackeadas, al igual que ella. Así que por eso, tengan de verdad cuidado con los links que tocan, tengan mucho cuidado con las cosas que descargan a su computadora. Traten de no piratear en la medida de lo posible y descargar todo desde páginas oficiales. Ella, por suerte, ya pudo recuperar su cuenta. En el caso de Euli, que le mandaron un virus a través del correo, también pudo recuperar sus cuentas. Y en el caso de Paulina, pues ella no fue hackeada, sino que hay otra persona que se creó una cuenta nueva fingiendo ser ella. Lo que hace es que le manda estos mensajes privados a la gente que le sigue diciendo que son ganados de algún sorteo, que entren a este link y que completen los datos. También mucho cuidado con eso, no entren a links raros, no entren a páginas no oficiales, traten siempre de verificar la información e incluso desconfíen de sus propios amigos y familiares. No porque ellos sean malos, sino porque ellos también podrían haber sido engañados o sus cuentas también podrían haber sido hackeadas. Por ejemplo, el caso de un familiar. A un pariente mío le habló una amiga de toda la vida, pongámosle Pepa, diciendo hola, soy Pepa, no sé qué, este es mi nuevo número, bla bla bla. Hola Pepa, ¿cómo estás? Bla bla bla. Che, tengo una nueva, tengo un nuevo negocio. Es un negocio de inversión, necesito que me deposites plata y yo después de tal fecha, pues te la devuelvo en plan con más plata. Desde afuera se ve demasiado obvio, pero tengan en cuenta que tenía la foto de Pepa, sabía un montón de nombres, sabía un montón de datos y mis parientes, bueno, confiaron, le depositaron plata a Pepa. ¿Qué pasa? Que Pepa desapareció. Cuando fueron a encargar a Pepa, Pepa le dijo, no, a mí me hackearon las cuentas, chicos, o se le había perdido el celular, no me acuerdo cómo era el coso, pero la cosa que no era Pepa, ¿ok? No era Pepa y se hizo pasar por Pepa y robó mucha plata porque se puso en contacto con toda la gente que Pepa conocía y como tenía los nombres, tenía las fotos, tenía como un montón de datos de todo el mundo, cayeron y perdió mucha plata. Entonces, aunque sean amigos suyos, aunque sean familiares, gente de confianza, tengan cuidado porque pueden no ser ellos, pueden que le hayan robado, hackeado los dispositivos, pueden que los hayan engañado y que ellos de buena fe te hayan pasado como, no sé, un link, una plataforma, una aplicación, algo y que en realidad sea mentira, no sé, una estafa piramidal y sean víctimas o lo que sea, siempre manténgase como muy alerta en esas cosas, o sea, lo digo, desde fuera parece como muy obvio, en plan yo nunca voy a caer en esto y después caemos y nos sentimos muy estúpidos, porque a mí no es que me haya pasado eso, pero sí me hicieron el cuento del tío una vez, cosa de que el cuento del tío es tan estúpido, cómo alguien puede caer en eso y después caí y me sentí una idiota y es como, es tan obvio, cómo no lo pude ver, pero eso chicos, mucho cuidado y si les llega a pasar, no se sientan culpables, yo sé que no sirve de nada que se los diga, pero traten de interiorizarlo una vez que el shock haya pasado, ustedes son las víctimas, no tienen la culpa de que alguien haya infectado su computadora, no tienen la culpa de que alguien les haya mandado un link maligno o no tienen la culpa de que alguien haya robado sus datos, ustedes no tienen la culpa, es algo que en el momento pasa y nos sentimos para el orto, pero después hay que recomponernos y hay que entender que fuimos engañados, o sea, evidentemente la culpa la tiene el otro. Nosotros solo podemos intentar cuidarnos, pero a veces no se puede evitar que pase, tratemos de compartir esta información siempre que podamos de tener cuidado acerca de a qué cintos entramos, qué cosas nos descargamos y a quién les damos X información para intentar cuidarnos entre todos. Llega un punto en que estoy como tan pendiente de estas cosas de tener cuidado que hace bastantes tiempos, semanas, quizás un mes o más, un primo mío me escribió diciéndole que nada, en plan, hola Yara, no sé qué, soy tu primo, le debo plata a tu mamá y no se lo pude dar porque no coincidimos con los horarios, ¿yo te la puedo alcanzar a tu casa? Y yo sí, sí, obvio, no sé qué, cuando quieras. Inmediatamente después de que yo mandé este mensaje a esta persona, porque yo no lo tenía registrado, o sea, tenía la foto de mi primo, pero como no lo tenía registrado no estaba segura, inmediatamente después de que mandé el mensaje fui a hablar con mi mamá en plan mensaje también porque ella no estaba. Che, ma, me habló tal persona, primo dice que necesita darte plata. ¿Es cierto eso? Porque no vaya a ser que yo le dé la dirección o mis horarios a esta persona y que en realidad no sea nuestro primo. Y ahí mi mamá me dijo, sí, sí, es él, no te preocupes, no sé qué. Nada, la plata sí me la dio, así que todo bien. Pero eso, tengan cuidado incluso con estas cosas pequeñitas porque imagínense que no era él. Yo le daba mi dirección, le decía mis horarios, le abría la puerta y anda a saber quién era. No pasó nada, todo está bien, pero siempre hay que tener cuidado. Uf, dije cuidado muchas veces en este video. Bueno, el Speed Pain. ¿Qué estoy dibujando? Es Luca, mi OC, personaje original, la cual también es una de las protagonistas de mi cómic, que publico actualmente en Webtoon, tienen el link abajo en la descripción. Es un link seguro, chicos, confíen en mí, ese link lo pueden cliquear, es seguro. Está en español, es gratuito, publico cada 15 días. ¿Por qué la dibujé a ella? Bueno, este personaje, no sé si algunos lo sabrán, quizás lo dije alguna vez en Instagram, pero lo digo por acá por las dudas. Este personaje estuvo a nada, pero estuve así de empezar la historia, se iba a llamar Camila. Tipo, le iban a decir Cami. Pero conocí a esta youtuber, Luca Adams, y me pareció como demasiado cute que se llamara Lucía y le digan Luca. Es como, qué lindo, yo quiero eso. Entonces a último minuto le cambié el nombre de Camila a Lucía y en vez de decirle Cami le dicen Luca. Soy el pináculo de la imaginación, ya sé. No estaba segura de cómo quería dibujarla, solo sabía que la quería dibujar a ella porque se relaciona con esta influencer que tuvo este problema, lo cual desencadenó en que yo quisiera hablar de esto, pero no sabía bien qué hacer. Al principio pensé en quizás darle un outfit medio futurista, neón, como en plan hacker, entre comillas, si eso tiene algún sentido. Pero después me encontré con este dibujo de Hatsune Miku, el cual me pareció muy lindo y tenía una pose muy interesante. Así que decidí dibujarla así. También es porque me daba como la oportunidad de practicar calzado. Ya sé, me quedó muy mal, pero bueno, estoy practicando. Quiero mejorar en el calzado y tengo que practicar cada vez que pueda. Entonces este dibujo es una excusa para poder hablar de los hackeos y los links peligrosos y también una oportunidad para practicar calzado. Tardé más o menos unos 24 minutos en hacerlo, realmente fue un dibujo bastante rápido. Me sentía inspirada, no sé, estaba como muy contenta de hacer una pose diferente, de practicar calzado, que los calzados siempre me quedan mal, pero me gusta practicarlos. Es como los fondos. Yo no soy buena haciendo fondos, pero me divierto mucho haciéndolos. Y bueno, eso sería todo. Para condensar un poquito la información que di, porque la dije media desordenada, yo no hago guiones para esto, simplemente empiezo a hablar y corto donde me trabo. Pero para condensar un poquito la información y dejar las partes como más importantes. Tengan mucho cuidado en las páginas en las que entran, en los links que entran. Siempre desconfíen antes de entrar un link. Tengan mucho cuidado con las cosas que descargan. Siempre que bajen un programa, intenten hacerlo de una página oficial. Desconfíen incluso de sus familiares y amigos si les mandan mensajes con links raros. Y si algo de esto les llega a pasar, mantengan la calma y traten de solucionarlo por otras vías. Mandando mails, hablando con gente. No es el fin del mundo. Y una vez que pase el shock, traten de no culparse. Interioricen que no es su culpa. Es muy feo admitir que uno es una víctima, pero si no lo hacemos, no le estamos echando la culpa a los verdaderos responsables. Y comenten por fin si el dibujo les gustó, que para mí quedó bonito. Y bueno, esto sería todo por el video de hoy. Si te gustó, por favor dale me gusta. Si querés ver más contenido así, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te dice cada vez que subo video. Compartilo, eso me ayudaría a crecer mucho. Y seguirme en mis redes sociales, tanto Instagram como Webtoon, en donde publico mi cómic. Los links van a estar bajo en la descripción. Comenta qué te pareció o sugerencias para próximos videos. Me despido, chau chau. Los links van a estar bajo en la descripción. ¡Gracias! Gracias.